con respecto al armado antes que nada buenas tardes este el armado creo que fue de la manera más inteligente y más propicia que pudiéramos tener en la comunicación entre juan su cuerpo técnico y nosotros como directiva tú sabes que en estos tiempos los equipos cuentan con un grupo de inteligencia aportiva que no deja trabajar en época de pandemia pues nosotros seguimos en la búsqueda de acuerdo a lo que se había platicado con juan serían las necesidades para el club y creo que la gente que llegó viene a competir creo que eso es importante para un plantel que en cada posición tengamos competencia leal y eso va a ser de beneficio total para el club este la llegada de george para competirle a jesús por la banda derecha la llegada de gente por banda como el fideo álvarez de gente en la delantera como a maury y como ver ni cuesta que llegó casi al final va a ser un equipo muy rocoso muy competitivo lo hemos demostrado en estos dos partidos de características diferentes los dos solamente lo único que los dos nos ha tocado con lluvias torrenciales pero bueno el pueblo va a competir el formato de el torneo nos permite el poder recalificar hasta el número 12 pero la intención de llegar lo más arriba posible calificar entre los ocho primero sería lo ideal aunque nos toque si es entre el 5 y el octavo un repechaje pero creo que buscaríamos estar lo más arriba posible dentro de nuestras posibilidades de que vamos a competir vamos a competir mira el antes que nada más mucho mucho gusto pues el tema de manuel es un tema recurrente muchas veces en el fútbol lógicamente cada quien es responsable de lo que dice él asume su error nosotros como directiva ya se platicó con él es un jugador que nosotros apostamos desde el torneo pasado es un jugador joven seleccionado preolímpico de de uruguay al igual que maxi lógicamente él no ha tenido las oportunidades que quisiera en el torneo pasado llegaron ya avanzado el torneo y él solamente tuvo participación en el sub 20 problemas de lesiones y hoy bueno no estaba siendo considerado porque la defensiva está funcionando bien terminando el torneo anterior también la defensiva pues teníamos la mejor defensiva del torneo y no ha tenido la posibilidad es lógicamente conocemos esto del fútbol sin sin hablar mal del gremio ustedes este cuando hacen algunas declaraciones sólo acomodan algunas cosas que dice el error de él fue no haberse acercado con nosotros en nuestro departamento periodístico ahí está meche para ver las entrevistas porque solamente aparecen ciertos detalles donde él dice que es normal también el tener intenciones de salir nosotros como institución ellos son activos del club nosotros tenemos plena confianza en él pero si hay una posibilidad de que salga si es benéfica para él este podrá ser no es no está cerrado a poder salir a un equipo al extranjero y que sea benéfico para los dos pero él tiene que jugar él jugó el pasado viernes los minutos que le tocó aparecer y ser requerido por juan fueron excelentes es un jugador con mucha calidad muy potente y nosotros lo tenemos considerado ya se habló con él él reconoce su error y de ahí no pasa no vamos a a satanizar a nadie nosotros apostamos por tener un buen ambiente jugadores y aficios entendemos la molestia te digo en el contexto en que se manejó la nota y la gente pues se enoja eso es normal pero más allá de platicar bien con nuestros jugadores nosotros somos conscientes de que nadie es perfecto podemos cometer errores él lo asume pero ya ahí pasó nosotros ya estamos pensando solamente en los chivas bueno nosotros creo que la principal virtud del club desde el equipo digamos desde el torneo pasado es saber cuáles son nuestras facultades y cuáles son nuestras debilidades creo que hemos manejado en el aspecto ofensivo el equipo de manera suprema se defiende muy bien y estamos sabiendo aprovechar los espacios largos tenemos gente muy rápida tenemos a tabó tenemos a omar ya tenemos más gente que pueda disputar un puesto en la delantera con el debut de santi que la verdad esa la teníamos clara que iba a meter gol es un jugador que tiene una moral de fierro lamentablemente tuvo esa jugada muy dramática que lo tiene ahí un poco lastimado de sus rodillas pero con posibilidad de ser considerado rápidamente de nuevo en el plantel y tenemos a maury que también en su nombre que tiene gol y bernardo que la verdad está ya listo para para ser considerado por juan no tenemos tenemos variantes llegó la principal virtud del club del equipo es saber a lo que jugamos a veces te resultará a veces no pero es parte del fútbol nosotros estamos claros con lo que queremos lo estamos haciendo bien hasta el momento creo que los partidos de chivas y tigre van a ser complicados pero nosotros confiamos plenamente lo que podemos lograr mira nosotros somos gente de fútbol de mucho tiempo lo personal tengo muy buena relación con todo el cuerpo técnico juan fue mi rival durante muchos años y del cuerpo técnico todos fueron mis compañeros picas joaquín y nacho sánchez de portero todos fueron mis compañeras del club este sabemos que esto es un buen inicio pero no marca nada nosotros te digo somos estamos claros cuáles son nuestras cualidades nuestros defectos y creo que eso nos va a ser un equipo complicado para todos vamos a hacer un equipo que va a dar batalla y de acuerdo en poder explotar nuestras cualidades futbolísticas pues vamos a llevarnos ojalá muchos resultados resultados positivos este con respecto a lo de chivas es complicado hablar de un equipo del equipo rival sabemos que por esta contingencia de salud tienen mucha gente afuera aparte de las lesiones pero no deja de ser chivas un equipo que invirtió mucho dinero está bien dirigido por el flaco y lo hace un equipo muy peligroso nosotros más que pensar en chivas pensamos en lo que podemos hacer nosotros bueno la toño este pues muy a gusto pues puebla es mi casa después de este puesto nada más me queda el de presidente vacante creo que lo estamos platicando con manuel pero muy a gusto yo me siento le reitero como en casa trabajando muy de cerca con juan su cuerpo técnico lo que podamos aportar como experiencia de ex jugador con los jugadores con todo lo que implica aquí con mis amigos de prensa todo todo la banda poblana estamos con la idea de sumar de primero que nada volver a a poner el equipo lo más arriba posible que es calificando y ya después calificando tiene la posibilidad de ser campeón entrando en una liguilla puede pasar cualquier cosa lo primero es tratar de calificar y creo que el pueblo está dando pasos cortos pero firmes esperamos pronto este y lo estamos claro que vamos a volver a los primeros planos mira este realmente no había ningún acercamiento con ningún club esas son inquietudes que él manifestó nada más no hay ningún acercamiento si hubiera pues no tendríamos nada que esconder pero yo lo veo muy complicado con las situaciones que estamos viviendo pero lo tenemos que platicar no no nos cerramos a nada no hay nada en el tintero lo contigo este fútbol nada te puede extrañar si quedó claro que no fueron las formas de declarar y ahí ya no pasa pero que hayan ofertas por un jugador de tuyo pues es parte del mundo del futuro tendríamos que analizar con juan si él requerirá requerirá otra alta con la salida de algún jugador este sea de manuel o sea cualquier otro no no hay nada no hay nada nosotros somos completos no tenemos la intención y juan y lo acordamos pero luego estamos claros más allá de lo de manuelos claro que este es el grupo que nos va a tratar de llevar a calificar que es lo primero que la primera meta digamos que tenemos si yo te hablo de ahora sí que de la última de esta directiva que ya tiene ya casi para tres años o no estamos hablando que está dando pasos cortos pero firmes vienen cosas buenas para para el futuro se ha estado trabajando en la formación se está teniendo mucho mucho énfasis en lo que está haciendo el trabajo en fuerzas básicas las 20 las 17 las niñas para que el futuro del club en base de identidad venga desde abajo le están dando las mejores condiciones a los chavos para que ellos busquen un lugar nadie le va a regalar nada ya tienen que prepararse la mejor forma para buscar un espacio para que en este caso juan que es el entrenador en turno en la institución lo considere para ser parte de un plantel aparte de otras cosas que dentro de la institución se vienen dando hay mayores certidumbres el club como institución la conforman mucha más gente que históricamente ha tenido este club hay departamentos de muchas cosas y eso te va haciendo un club más grande al final del camino muy indudablemente que no dejamos de ver eso somos un grupo grande de equipos que está involucrado pero si tú haces tratas de hacer bien las cosas si te va bien en un torneo pues te alejarás por lógica de del asunto porcentual tal como tú lo dices ya no hay descenso deportivo pero a nadie le sobran 50 80 o 120 millones de pesos que es la multa del de del puesto 16 17 y 18 entonces nosotros estamos claros en eso sabemos sólo partidos que suman más por lo que se dejaron de jugar los llamados de seis puntos ahorita que se dejaron de jugar del torneo anterior para equilibrar el porcentual así que pero todo depende de lo que hagas durante el año no puedes estar preocupado de ganar un partido si pues un partido importante después pierde dos o tres es una carrera de larga duración hasta el final del torneo clausura este eso nunca se puede dejar de lado el fútbol tiene esas cosas inexplicables que entras en rachas ya sean positivas y negativas que te llevan a lo más alto te pueden llevar a lo más bajo y